Estas son las Islas de Ómedes. ¿Sabes qué tienen de especial? Una es la isla de ayer y otra es la isla del mañana. Estas increíbles islas están solo a 4 kilómetros de distancia, pero a 21 horas de diferencia. Marcan la franja horaria entre Estados Unidos y Rusia. Las islas de Ómedes son dos, la isla de ayer y la isla del mañana. Se encuentran en el estrecho de Bering y viven apenas un centenar de esquimales que subsisten con la caza y la pesca. Una de ellas, la mayor, pertenece a Rusia. La otra pertenece a Estados Unidos, Lime Cox, la chica nadadora que nadó entre las dos islas y que casi hace un conflicto mundial. Dado que Estados Unidos y Rusia estaban en plena guerra fría, en 1987 esta nadadora se propuso hacer lo un hito imposible, nadar entre las dos islas heladas. ¡Gracias! ¡Gracias!